La casa de Gran Hermano V y P apóstrofes ha visto divida en criados y señores. El público ha sido el que ha decidido a través de la app que el equipo de Olvido Hormigos se convirtiera en sirvientes del de Belén Esteban. Olvido Hormigos, Sandro Rey, Areste Ixido, Fede y Lenia tendrán que cumplir a partir de ahora todos los deseos de Belén Esteban, Aguasantas, Israel Lancho, Laura Cuevas, Los Chunguitos y Víctor Sandoval, aunque no por mucho tiempo. Jordi González ha explicado a los concursantes de Gran Hermano V y P apóstrofe cómo va a ser la dinámica de la convivencia durante estos días. Olvido Hormigos, Sandro Rey, Areste Ixido, Fede y Lenia componen el equipo de criados y tendrán que servir a Belén Esteban, Aguasantas, Israel Lancho, Laura Cuevas, Los Chunguitos y Víctor Sandoval. Ha sido el público el que ha decidido a través de la app que equipo sería señores y que equipo criados. Estoy encantado de servir a mis compañeros, ha dicho Sandro Rey. Y Lenia se ha convertido en una sirvienta dentro de la casa de Gran Hermano V y P apóstrofe, aunque la concursante no se ha mostrado muy contenta al ver el espacio en el que tendrá que dormir y el uniforme que se tendrá que poner. Para esto me he traído 20 maletas. No me tenías que haber cogido, olvido, ha dicho Y Lenia. Laura Cuevas y Areste Ixido se han encontrado con los equipos de criados y señores ya decididos. Por eso, en su entrada en la casa de Gran Hermano V y P apóstrofe, las concursantes han tenido que demostrar quién de las dos tenía madera de señora. Sin darse cuenta y por curiosear, Laura ha sonado la campana del servicio, convirtiéndose así en señora y dejando a Ares en el equipo de criados junto a Olvido Amigos, Sandro Rey, y Lenia. C de Israel Lancho han sido los últimos en llegar a casa. Por eso, los dos concursantes han tenido que ponerse de acuerdo y decidir qué querían ser cada uno. Quiero saber qué me dan de comer. Como me fío solo de mí mismo, prefiero sacrificarme y estar en el equipo de sirvientes, ha dicho Fede, que de esta forma ha cedido el puesto en el equipo de señores a Israel Lancho. Los criados no han tardado mucho en ponerse manos a la obra y comenzar a servir a los señores. A mí nadie me toca mi maleta, me la deshago yo, ha afirmado Víctor Sandoval cuando se ha enterado de que los criados tenían que deshacer sus maletas. Pero no todos han estado en contra de esa labor y los criados nos han librado de tener que colocar la ropa de los señores. Parece que a los señores no les ha costado meterse en su papel y exigir todo tipo de cosas a los criados, pero todavía no saben que sus deseos se les pueden volver en contra y que los criados podrán vengarse. Según ha contado Jordi González, en cuatro días, los papeles se invertirán y los criados pasarán a ser señores.